representada por especies de isometrías. Si desea crear el punto de vista de cualquier plan, según el criterio especificar la posición del objeto y causar un administrador de especies menú desplegable. Si desea crear el punto de vista de cualquier plan, según el criterio especificar la posición del objeto y causar un administrador de especies menú desplegables. Además, el cambio de la vista, siempre se puede volver a la original.